¡Apoyamos la candidatura andaluza! ¿Y por qué no Sevilla? Y yo también. Muy buenas a todo el mundo. Hoy vengo a hablaros de varias cositas que han pasado este último fin de semana, estos últimos días, porque en Andalucía hemos tenido en menos de cinco días dos quedadas diferentes. El sábado pasado estuvimos en Sevilla, nos reunimos 14 vloggers. Estuvimos haciendo la cena de Navidad de Tube España de Andalucía, que la hicimos en Sevilla, que yo ya la anuncié en el anterior vlog que hice. Estuvo bastante divertido, no grabé mucho, la verdad. Preferí mejor divertirme, estar bien con la gente, que no tanto grabar. Bueno, como no grabé mucho, pues no tengo mucho material. Hay varios vloggers que sí que grabaron bastante, o que por lo menos tienen un vídeo especialmente para esta quedada. Les voy a dejar los links, Kiko Dino Vlog, Señor Perdi y Javeca, que grabaron un poquito y ahí os lo dejo los links. Y también el martes pasado se hizo una quedada de vlogger gaditano, en este caso solamente estuvimos cuatro personas en Algeciras, que son 30 Vlogs, Alexander 95, 73 y Harmony Grape. Y os voy a dejar un poquito con esto, con algunos vídeos, las mejores partes, porque la verdad que grabé 25 minutos, esta vez sí que grabé bastante, pero voy a dejar, digamos, las partes así que yo he visto que son más interesantes. Os dejo con estas imágenes y ya nos vemos en otro vídeo. Espero que la semana que viene, porque como ya estoy de vacaciones en Spanish Queen, en Hombres, Mujeres y Versátil, pues tengo un poquito de más tiempo. Así que, hasta la semana que viene. ¡Hola! ¡Qué pancha, colega! Es mi saludo, ¿vale? ¿Tú no tienes saludo? Sí, yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Estamos en el Opera. No, pero bueno... Estamos en el Opera, en Cajestina. Estamos en mi ciudad. Hola, ¿y tú? En su ciudad, en su ciudad... No se puede. En su ciudad. Él es el único invitado aquí. Hola, aquí Codinoblog. Estamos aquí en un blog más. A Jadecas, al señor Perdi. La silla. La silla. La silla. Y yo no conozco a nadie. A Yagoloro. Pues saludo a Yagoloro y a María Ayuso y a Poco Más, porque yo no conozco a nadie. Es de malo. He hecho una video respuesta para a quien le importa. Así que ir a quien le importa y decir tip tip blog para dentro. Estoy tímida. Promocionate. Los cojones tímidas. Ella es Harmony Grey. Sale en mis videos. Así que venid a mi canal, os suscribís y en las recomendaciones las tenéis abajo. Así que ya sabéis, andad a mi canal, os suscribís y os suscribís al suyo. Y a ella también. Es pan, es pan. Me estáis fervirtiendo. Es que soy muy chica, que soy la más joven de la reunión. ¿La más joven? En espíritu. ¡Eh, qué pasa! ¿Y cómo hizo que hacía allí el tipo de... Saluda. Es violencia, me lo regalan. Casi me salió un lobo. No. Que tengo que ir a la óptica porque se me ha... Hostia, pistachos. Ah, bueno, no. No son pistachos. No son pistachos, lo siento, pero no. ¿Prohibido qué? Ya no queda natural. Señoras que lo viven. Vente que grita mucho. Señores que dicen que está prohibido grabar. La tengo amarga con el cariño. A prem. Me dijeron que me parecía rosana. Digo, tu puta madre. A ver, canta algo. A fuego lento, tú mirad. Ahora está lloviendo afuera. A fuego lento. ¿Qué te parece que me lo haces? Estamos en Al-Yasirat. En tierra mora. Por uno, árabe. ¡Ah, no te lees, te hable! Y estamos aquí con Cirty Blanc y con... Que no con Monty Blanc. Y con Alexander 9573. 69. 69, pues 73. No lo hago porque me defensoran el vídeo. Y ahora yo tiré de ella, la revoleé, la choqué contra una ventana, se clavó todo el marco, la tiré al suelo y iba corriendo arrastlándola por el suelo. La juventud está preparadísima. Eres alto, ¿cuánto mides, chiquillos? Mucho. Plantaví, como todas las mañanas. Mido un poquito. Parlemos en catalán. Lo vive, lo vive. Es que llevo mucho tiempo. Y no lo ha grabado. Tanto peca. Dos y tres, espérate. Dos y tres. Ábre. Y yo también, y yo también. Oye, apoyamos la candidatura andaluza. ¿Y por qué no Sevilla? Y yo también. ¡Adiós! Be happy, my friend. Adiós. Ya, cha. Y esto es otro video más de Javecas. Nos vemos la semana que viene, cariños. ¡Adiós! ¡Adiós!